Por ahí seguimos con los corredazos, soy Beltrán, por ahí va, dice Desde chico fui, que la tede a mí En la boda, ponta a ponta, recorrí Golfeado a la hogar, sería de escuchar Somos de barba cerrada, va a empezar Siempre al lado de Pucho Camilé Con Arturo, con mi tío, me inicié En las buenas, bien Las malas, también Es un águila, la que vuela junto a él Yo sé respetar, sé cómo tragar Los valores mi familia me inculcó No soy de perrear, no me sé rajar Traigo herencia de la palma, soy Beltrán Si huele la fusión, aquí no hay reglón Trabajamos, somos de la letra B Y con mi calma, no me dé rajar En las solas, oficinas, instalé Abrieron la brecha, la cosa es vieja Contando a que, reafirmando Dónde soy Cómo de extrañar, esto en el penal Primo pronto, volveremos a traficar Todavía le quedan varias puertas y tronco A la orden, el niño mandió Beltrán Leña de buen tronco Mal soltán, bien bronco Bien puestas las baterías Soy Beltrán Hoy quedamos hoy el trono que le guste Ánimo